En el año 2015 fuimos a tocar al Vive Latino, un festival súper importante, en México. Y en esa estadía nos arrendamos una casa por 10 días y en esos 10 días armamos un mixtape que se llama Neon. Y bueno, este mixtape mezclaba cosas del trap, tenía mucho autotune y tenía un par de canciones de reggaetón. Entonces ese disco lo mostramos acá y fue como muy mal aceptado por la gente en Chile. Entonces yo vi que como que la música que a mí me gustaba y que yo quería hacer acá en Chile no tenía buena aceptación. Entonces me fui a México, después del festival me armé un tour, pero para mi proyecto Solo como James Manuel, armé un álbum súper a la rápida y me empecé a quear, me empecé a quear hasta ahora. El trap viene siendo una evolución de muchos sonidos que ya se vienen trabajando hace muchos años. Entonces sí puedo decir que es el futuro porque es lo que está sucediendo ahora. Y se ve más allá de lo que yo pienso y diga es cómo funciona un poco el movimiento. O sea, tú puedes ver, no sé, el disco de Rihanna que pueda tener musicalizaciones muy parecidas a artistas de trap como Future, por ejemplo. Y al final el trap hoy día es el pop. Por todos los lados que pasamos, ves al equipo concentrado. Mis procesos creativos son bien variados. Por ejemplo te contaba, a veces agarro el celular y en cualquier situación que esté se me ocurren algunas rimas o algo, o escucho algunas cosas interesantes o estoy viendo una película y de repente aparecen algunas frases así como que me llegan y las anoto. Y después, por ejemplo, me puedo encontrar en un estudio donde echamos a correr alguna pista con el productor o un tema en colaboración y algunas cosas que se me ocurren que tengan relación, acudo hasta en nota y son como mis torpeos, ¿caché? En abril del año que pasó, fui a Los Ángeles a donde un productor que se llama Ulises Lozano, que es de un grupo de rock electrónico mexicano que se llama Kinky y él tiene un estudio ahí en Hollywood. Hicimos un álbum, así en una semana de trabajo hicimos un álbum. Y armamos el disco en abril, de ahí a la fecha lo único que he presentado es como el previo de un single que lo lancé por posta hace unos meses atrás. Pero para que esto sea grande y necesito un apoyo de promoción, entonces ahora encontré esta compañía Altafonte que me va a apoyar en una primera etapa y ahí hay que seguir viendo cómo es, pero la onda es esto. Yo tengo un disco listo y lo que tengo que hacer es hacerle video a estos singles y darle la promoción que amerita a cada track. Y eso, apoyo de compañía, de medio, de lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!